Ok, volvemos aquí a OVM Radio La Primera en Expolit 2018. Tenemos el agrado y la visita de una de nuestras compañeras de trabajo. Aquí, por favor, preséntate a nuestro público de OVM Radio. Claro que sí. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para toda la gente maravillosa que te siguen a través de OVM Radio. Mi nombre es Jenny Monroe, yo trabajo para JLT Radio y tengo un programa dedicado a la mujer de hoy. ¡Qué maravilla! Eso es lo que necesitamos. Bueno, estamos viendo que el movimiento de las mujeres está poniéndose cada vez más poderoso, pero creo que lo importante es que nosotras, como hijas de Dios, tengamos un enfoque o le demos un enfoque más real, porque yo veo que está torciéndose un poco la cosa y creo que nosotras somos las responsables, como hijas de Dios, de hacer una labor un poquito más allá. Me encanta lo que estás diciendo. Retomo ese tema prácticamente para decir que sí, en ese momento que estamos viviendo debemos de ser, bueno, primero que todo, tener conciencia de la verdad de Dios para así mismo administrar nuestras casas, nuestros hijos, nuestros hogares y una vida profesional perfecta. Claro que sí, porque creo que el Señor le está dando una tarima o algo especial a la mujer en este año, o sea, en este tiempo, mejor dicho, pero creo que es parte de nosotras, como hijas de Dios, hacerle el realce a lo que de verdad tiene realce como mujer. Así es, como tal, como tú le estás diciendo, creo que la mujer debe de empoderarse, conocer de Dios para obviamente obrar con rectitud, con amor hacia la sociedad y bueno, obviamente con su familia. Claro que sí, creo que la mujer, o sea, la hija de Dios, pienso yo que tiene que tener una posición de honra con su esposo, de respeto con sus hijos y creo que es parte de lo que a nosotras, como mujeres, nos compete, ¿no? Me encanta el tema que estás tocando y fíjate, son tantos temas, claro, primero que todo hay que conocer de Dios para poder sostener un matrimonio, una relación profunda. En los días de hoy es muy difícil porque la mujer ha, digamos, distorsionado un poco lo que es el libertinaje de la independencia del esposo, entonces si vamos a ver la palabra de Dios, nos explica cómo debemos de darle ese respeto al hombre que es un ser que viene a ayudarnos, apoyarnos, ¿no? Pero se le debe cierto respeto y también, bueno, cierta lealtad, ¿no? Obviamente. Entonces se ha perdido un poco entre la mujer buscando la libertad, el feminismo, la libertad femenina, se nos ha ido el camino buscando ya lo que es libertinaje, otras cosas y aquí en este país, desafortunadamente la mujer también tiene que trabajar casi al 100% con el esposo, entonces sostener un hogar, sostener los hijos, poder salir, enfrentarse a esa vida, ser esa mujer profesional, esa mujer de hoy, si no tienen la base en su corazón a Dios, es muy difícil sostenerse. Claro que sí. Por eso, desafortunadamente, tanto divorcio en la sociedad, por eso estamos viendo lo que está sucediendo con nuestros hijos en la escuela, porque no está la madre hoy en día en casa como lo hacían nuestras abuelas, ¿no? Claro que sí. Bueno, este es OVM Radio, compartiendo con JLT Radio JLT y queriendo traerles la visión y el programa también para compartirlo de mi hermana aquí presente, para que ustedes vean que en Cristo somos un cuerpo y podemos trabajar juntos, porque todos podemos ir mostrando lo que nos interesa y lo que el Señor está poniendo como inquietud en cada una de nosotras y en especial en el tiempo de esto que las mujeres estamos como siendo renovadas y levantadas en el Señor. Así es, muy lindo lo que estás diciendo y también aprovecho también para comentar de que a veces pensamos que es tarde, pero yo pienso que nunca es tarde para comenzar ese camino con Dios, refugiarte en Él, caminar con Él de la mano, aprender de la palabra, porque es la mejor manera para poder vivir estos momentos y estas tribulaciones que a veces a las mujeres nos apligen y que con seguridad, junto a Dios, podemos salir adelante. Invita por favor a nuestros televidentes a ver, a compartir contigo en tu programa, por favor. Claro, muchísimas gracias a todos, los invito para que me acompañen en mi programa de radio, Jenny Monroy, el mujer de hoy, a través de jltradio.com. Gracias Jenny. Esto fue OVM Radio desde aquí de Expolit 2018. Muchísimas gracias. Gracias a ti.